Hola, soy Luis y voy a locutar este tutorial de María Keller. En este tutorial te enseñaré a crear una flor con píxeles en Adobe Illustrator. Venga, empecemos. Primero, debes crear un documento nuevo. Yo ya he creado el mío para ahorrar tiempo. Si tú no sabes cómo hacerlo, te voy a enseñar rápidamente. Ve a Archivo, Nuevo o pulsa Control-N. Asigna al lince un tamaño de 600 x 600 píxeles. Asegúrate de elegir el modo RGB. Ahora ve a la barra de herramientas. Esta que ves aquí es la herramienta Segmento de Línea. Haz clic en ella y manténlo para encontrar la herramienta Cuadrícula Rectangular. Haz clic en ella y luego en el lienzo. Cuando lo hagas, aparecerá esta ventana. Voy a cambiar el tamaño de la cuadrícula para que sea el mismo que el del lienzo. Por lo tanto, 600 x 600. También voy a cambiar el número de divisores verticales y horizontales a 31. Se ha creado la cuadrícula. Ahora la vamos a alinear al lienzo. Asegúrate de que está activada la opción Alinear con mesa de trabajo. Luego, pulsa Centrar y Centrar verticalmente. Verás que la cuadrícula se ha colocado justo encima del lienzo. Ya podemos empezar a pintar. Ve a la barra de herramientas y busca la herramienta Creador de Formas. Si haces clic en ella y lo mantienes, verás otras herramientas. Activa el bote de pintura interactiva. Su atajo de teclado es K. Voy a usar el color negro. Elimina el trazo de la cuadrícula para que no se vea más. El relleno es de color negro. Lo primero que vamos a crear va a ser un círculo. Ve al cuadrado del centro de arriba y cuenta seis cuadrados hacia abajo. Están estos dos en el centro, pero necesitamos rellenar uno más. Hacemos clic en ese cuadrado y ya está. Tenemos tres. Voy a crear dos puntos aquí en diagonal y otros tres en vertical. Luego, dos más en diagonal y tres en horizontal. Si te fijas, estoy rellenando más de un cuadrado a la vez. Si tú quieres hacer lo mismo, solo tienes que hacer clic y arrastrar en vez de hacer solo clic. Voy a empezar con el pétalo. Primero uno, luego tres en horizontal, luego otro en diagonal y cinco en vertical. Haré lo mismo en el otro lado. Uno, tres en horizontal y uno más para conectar ambos lados. Esto lo haremos alrededor del círculo. Así pues, uno, tres y lo mismo en el otro lado. Uno y tres. Después, uno a cada lado y los unimos con cinco en horizontal. Aquí, uno, uno al otro lado, tres, tres en el otro lado. Uno, uno y cinco. Ahora toca la parte de abajo. Uno a cada lado, tres a cada lado, uno a cada lado y luego cinco. Pasemos al tallo. Crea una línea que llega hasta abajo. Luego, una pequeña a la derecha y, por último, conecta. Hagamos unas cuantas hojas. Dos cuadrados y luego dos más. Después, cuatro cuadrados y conectamos. Hagamos lo mismo al otro lado. Dos y luego otros dos encima. Subimos cuatro y luego conectamos. Ya tenemos la flor. Ahora tenemos que rellenarla. Yo ya he seleccionado los colores de antemano. Puedes usar estos mismos o puedes elegir los que tú quieras. Yo voy a seleccionar este amarillo que he creado. Asegúrate de tenerlo en el relleno, no en el trazo. Voy a rellenar el interior del primer círculo que creamos. Como dije antes, puedes hacer clic y arrastrar para cubrir más espacio. Ahora, con el color morado, voy a rellenar los pétalos. Recuerda que debe ser el color de relleno, no el de trazo. Sigue repitiendo este proceso con todos los pétalos. Rellenamos el de arriba y el de la derecha. Ahora, pasemos a la parte de abajo. Usemos el color verde. Rellena todo lo que está en blanco. Ahora voy a añadir algo de sombra. Para ello, selecciono este tono más claro de verde y relleno los 5 píxeles de abajo. En esta hoja rellenaré estos 3 píxeles. En la otra, los mismos 3. Ahora voy a seleccionar un morado más oscuro. Con él, rellenemos los píxeles inferiores del pétalo de abajo. Para este, los píxeles de la izquierda y los de abajo. En este otro pétalo, lo mismo. Para el pétalo de arriba, solo los píxeles inferiores y los que están a los lados. Pasemos ahora al círculo. Voy a elegir un amarillo más oscuro, prácticamente naranja, y voy a rellenar el círculo. Asegúrate de que solo rellenas por este lado de aquí. Y elige un tono más oscuro para rellenar los adyacentes a la izquierda. Ya tenemos la flor. Activa la herramienta Selección y haz clic fuera. Así, solo se verán los píxeles que he rellenado en la cuadrícula. Si quieres eliminar los demás, haz clic en la cuadrícula y vea Objeto, Expandir. Te aparecerá esta ventana. Pulsa OK y verás que solo quedan los píxeles que hemos rellenado. Espero que te haya gustado el tutorial. Muchas gracias y hasta la próxima.